Salina, ¿te gustaba el rock and roll? Hasta que me pusieron algo de mi época. ¿Por fin? ¡Qué bárbaro! Y vi que le diste ahí unos pasazos de baile. Bailoteábamos con muchas crinolinas. ¡Ay, qué rico! Yo tenía siete empalmadas, una arriba del otro, y mi mamá me decía, hija, te voy a lavar las mugrolinas. ¿Siete, Fanda? ¿Siete crinolinas? ¡Siete crinolinas! ¡No es cierto! ¡Ah, cómo no! ¿Y en una lista? ¿Cuántos tendrían lista para que bailaran? Unos zapatos que se llamaban penny loafers, que eran unos moncacines, les ponías un penny, y unos calcetines que se llamaban bobby socks. ¡Qué padre! ¡No, no, 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 una cosa! ¡Y al ritmo! ¡Ah, sí! ¡Y al ritmo! Bailaba, Tielina. A ver, oye... Te aventaban por debajo de las piernas. Sí, le hacían así, le hacían así. ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico, ¿no? Pero ahora tenemos que cocinar! Y es lunes, fíjate. Ya no podemos bailar más. Ahora sí lo voy a decir bien. Estedin, vente para acá, por favor, porque tenemos chuletas el día de hoy, que acompañan el lunes. Ya se puede, anótenle en casa, porque ya se puede poner como de Navidad. Arroz salvaje y chuletas en cama de papas. ¡Uf! ¡Cremoso! Entonces vamos a arrancar. ¡Quiero! ¿Quién quiere, chicos? ¡Todos! Ok, ahí les va. Por favor, no se muevan, porque último día de noviembre, pero ¿qué creen? Bendecidos, porque este ya puede ser también platillo de Navidad. ¡Perfecto! Entonces nos vamos a ir con todo. Ahí te va, Luzma. ¿Qué pasó? Vamos a salpimentar, si me ayudas. Alejamos un poquito el sartén. Es aceite. Si ven que llega a punto de uno, aléjenos. Quiero aplaudirte, agradecerte. No veo manteca en la cocina. No, no hay manteca. Hay aceite de oliva. ¡Hoy sí, cómo! ¡Hoy sí, cómo! La versión carne de cerdo rica, que también esté en su punto. No les dé miedo cocinar la carne o que quede en punto rosa. ¡Exacto! Sale bueno. Salpimentamos. Esta receta, no lo van a creer, se hace aquí, en vivo, con el tiempo. ¿Cuánto tenemos? Pues, ahí está. Tiene cinco, cuatro, cuatro, tres, dos. Ahí les va. Vamos a poner las chuletas. ¿Me ayudas? Te voy a dar una pinza. ¿Me pasas la pinza, Talina? Sí, tesoro. Ponemos todas, si puedes. ¿Me ayudas? Dale, mi amor. Gracias, señora Talina. El sartén que esté muy caliente, esa es la intención. Si no, no se sellan. Ahora, con el calor, la carne tiende a encogerse, ¿cierto o no? Con el calor. Yo lo había entendido al revés. ¿Cómo? Miren, para que no suceda esto y las chuletas que son naturales queden en su misma forma, yo les sugiero, si no tienen un sartén muy pesado, de estos de hierro, pónganle un sartén arriba de peso o también se vale que hagan esto y lo que va a suceder es que ya no se van a encoger. ¿Sale? No le pasa nada al plato. No le pasa nada. Ya para que la carne no se encoja con el calor. ¿Cómo crees? Entonces, le meten peso y por ahí vamos por buen camino. Órale. Ok. ¿Me ayudas a irlas volteando? Claro. Vamos a platicar de la salsa. Como verás, ya casi no necesitamos mucho para hacer este platillo. Es una salsa de limón cremosa. Es una salsa cremosa y le vamos a poner al final limón. Este limón eureka, ¿me ayudas a irle sacando ralladura? Claro que sí. De nuestro rallador de queso en casa, de la parte más finita. No, hombre. No que se vaya a la parte blanquizca. No, hombre. Ándale. Si ves la parte blanquizca, enséñala a la cámara. Voy volada. Ahí está. Enséñala, Talina. Eso, hasta ahí le paramos porque si no ya amarga. Denle la vueltecita y rayenle un poquito más. Ahora sí. Vente para acá. Allí están las chuletas. Con esta parte selladita es más que suficiente y lo único que vamos a hacer es las vamos a poner aquí, si me ayudas. Y luego se va a terminar de coser en la salsa. Y vamos a terminarla de coser todo en un mismo sartén. ¿Ok? Sal. ¿Qué tengo? Cebolla, picadito, ajo como para hacer arroz a la mexicana. Ajá. No tenemos que tener un corte sofisticado ni tampoco algo muy este... Miren, le voy a poner aquí, le voy a encender. ¿Cómo? Ahí está. Que en muy poco tiempo. Ah, muy poquito tiempo. Ok, le vamos a poner ajo, el tocino que se dore, para que estos... Ah, con razón no había manteca. Exacto. Por eso no había... Es que se pese tu manteca, mami. No, el tocino tiene que estar bien doradito, bien, bien doradito. Oye, Lesma, pero podemos hacer las paces. ¿Cómo se hacen? Porque no hay manteca. ¿Estás de acuerdo? Ahí les va. Después viene cebolla blanca, sale bien, 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 bien. Es una salsa... Bien, 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 bien. ...de cebolla. Bien. Muy bien. Dale, dale a Luzman. Después... Gracias, Luzman. Eso, ahí estás. Míjole, lo que sí es que el tocino huele... Y te voy a decir una cosa. Ya te extrañaba. En la cocina. No, sí, en serio. Por más de que me pegué contigo Y mira que no digo las cosas como dirían... ¿Cómo dicen? De bote pronto. Ah, ¿no? O sea, bien de corazón. Se te extraña en la cocina. A todos se les extraña. Cuando hace alguien faltada, se extraña en todos. O sea, me ha hecho un piropo y luego a todos igual. Ya me aburrí. No se preocupen. Bueno, después... No te preocupes, pero ¿sabes qué? No te aburras porque luego así a mi mamá le pido cosas y la mantengo entretenida también un rato. No sé si... No. ¿Qué para yo, tú, güey? No, ¿cómo crees? No, te estoy enseñando a la radio. Para mantenerme entretenida, me pongo a la calle, ¿verdad? Bueno, es más, vamos a hacer una cosa. Cambiemos de posición. ¿Les late? Sí. Véngase para acá, Talina. Véngase para acá. No te comas las papas. ¿Quieres? No, gracias. ¿Me ayudas a hacer la salsa? Vete para acá. ¿Cómo voy a hacer la salsa? Yo te voy a guiar porque sí es cierto, esto de rallar limones es muy fácil. Es muy aburrido. Vamos a ponerle la cremita en la orilla, de favor, Talina, en todo el sartén. ¿A que yo? Reitero, cebolla, amo, que se está dorando. Dale, dale, dale. No pierdas el pino. El tocino, la chuleta que ya se selló. Estamos haciendo la salsa cremosa. Y para que no hierva y no se espese tan rápido, ponle un poquitito de caldito de pollo. Puede ser caldo de verduras o agüita, pero que esté purificada. Muy poquitito. Titito. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es todo. Eso. Dale, Luzma, que tú tienes el toque más. Con tus manos santas. Con tus manos santas. Y las pinzas, pon las chuletas, los vas a dejar hervir, pon las chuletas. 20 minutos, sazonas con sal y pimienta y ya están las chuletas. ¿Y la ralladura de limón al final? La ralladura de limón va al final cuando ya sazonas. Porque no sabes el aburrimiento. No, hombre. Es que la verdad. De rallar el limón. ¿Sabes qué? Que sí es tedioso rallar un poco de limón. Tú pretendes que te lo rayen. ¿Conocen el orégano fresco? La verdad. Sí. ¿No? ¿Cómo no? Bueno, consuman el orégano fresco porque es para otro tipo de cosas, no como el del pozole, que es delicioso. Entonces, póngale orégano fresco y si me ayudas... Claro. Luzma, miren, ahí está. Déjalo. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a probar. ¿Así la ralladura? ¿Vuedes destapar ese? Acompáñenlo con arroz salvaje. ¿Y quién quiere probar? ¡Yo! Ahí está. Yo quiero, yo quiero. Óyeme. Te quiero consentir, ¿no? ¿Sí? ¿No que me extrañaron en la comida? Este lo tapamos. ¿En serio? Ya me tocaba, Cristian. Este lo vamos a tapar. ¿Cómo eres? Oigan, y estos panecitos es una gran idea. Miren nada más cómo los hace Ingrid. ¿Con qué les pones? ¿Aceitito y ya? Rebánenlo con una baguette y le ponen aceite.